Bueno, acabo de llegar. Vine al Hilton, de aquí del centro. Acabo de dejar mi ecovice allá. Vamos a una conferencia, no, a un evento de no sé qué. Me invitó un suscriptor y posteriormente amigo, Gogo Arriaga, se dice decir. Y bueno, vamos a ver si nos los encontramos, porque por aquí debe de andar el güey. Ya me quité mi chamarra porque hacía mucho calor. Y aquí está el gemelo, Lillito. Y no sé quién es ella, pero la saludamos también. ¿Qué onda? Y bueno, ya entramos al evento. ¿Cómo se llama tu evento? Se llama Ruta CT. Ruta CT, que horrible. Y lo más interesante que he visto aquí hasta ahorita, esta madre está muy chida, te la dan cuando entras. Es un desarmador, pero no es un desarmador, es una pluma. No, no, no. Sí, porque soy muy hábil con eso. Como que se quiere venir conmigo, porque yo llegué tarde y ya no alcancé. Vamos a dar una vuelta aquí en, ¿cómo se llama? CT. Ruta CT. Ruta CT, vamos a ver qué onda. Bueno, otra de las razones por las que vine es que aquí estos dos jóvenes ilustres, me dijeron que quieren comenzar un canal de YouTube. Y bueno, por parte del grupo de YouTube Help Heroes, pues tengo la misión de ayudarle a un YouTuber que vaya empezando, resguardarlo bajo mi tutela. Entonces pues vamos a escoger a estos maravillosos chicos para explicarles. Y tenían una duda, el nombre de su canal, a ver, a ver, ¿de qué va a ser su canal? De tecnología, gadgets, celulares. ¿Tienes el que va a hablar? Nosotros dos. Los dos vamos a hablar prácticamente. ¿Qué nombre han pensado para su canal? Pensamos comunidad tech. Comtech. Todas relacionadas con comunidad y tecnología. Ok. Aquí hay un pequeño error con ellos, porque están usando palabras muy comunes para su nombre de canal. Por ejemplo, si ustedes van a usar comunidad o tech o algo así, si ustedes buscan comunidad tech, seguro les van a salir otros güeyes que ustedes no. Entonces, para lograr ese crecimiento que quieren tener obviamente muy rápido, ¿verdad? Sí. Obviamente. Se van a tardar mucho teniendo nombres muy comunes. Por ejemplo, ¿qué youtubers les gustan de tecnología? Ejian. Ejian. ¿No, otros? Marciano Fon. Marciano Fon. Se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Hace unos videos bien chingones. Bueno, ¿qué tienen en común Marciano Fon, Ejian? El nombre único. Es un nombre único. Ejian, si tú buscas Ejian. ¿Voy a salir yo? Va a salir un país en Ghana. Va a salir un montón de chinitos que se llaman parecidos, ¿no? Este, Marciano Fon. Si se buscan Marciano Fon, no va a salir otra cosa más que ese güey. Entonces, para que ustedes tengan un buen nombre de canal, necesitan tener un nombre único. Como encuentran un nombre único, pues, pueden contar sus nombres. ¿Cómo se llaman? Paco. Diego. Se pueden llamar Padiego. Tech. No pongan Tech en sus nombres. Este, pues, algo así, algo único, porque si no, les va a costar un huevo subir de popularidad. Ahora, que ya les expliqué, ¿qué nombre se les ha ocurrido? Padiego. 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 No sé, la camisa tecnológica. No sé, nombres muy sin sentido que ustedes le vayan a dar sentido. Por ejemplo, Ejian, yo lo inventé. No tiene sentido, no tiene significado. Entonces, yo le doy el significado que quiero. O sea, algo así. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Ninguna. Ninguna. Y bueno, ese fue el... ¿Cómo nombrar tu canal en YouTube sin morir en el Nintendo? No rímos todos. Acá, la de Khan se ría también. Bueno, llegamos a este stand que tiene cosas como... Bueno, esto es un ponchador muy normal. Hay cables de red. Pero lo que me llamó la atención es este cuadrito. Que se ve muy interesante. Eh, para eso me abocina Bluetooth con H. ¿Se cambió porque lo incliné o por qué? Ah, no, va cambiando. Cables ahí, genéricos, para cargar su teléfono. ¿Me da mi calaverita? Claro. Uno, dos. La impresora que se moja. Como porque sí, ya todo es contra agua. Menos el iPhone. Bueno, esta es para mi bolsita. Esto también. Gracias. Gracias. Todo esto es de regalo, ¿verdad? Muchas gracias. No, hombre. No se hubieran molestado. ¿Es uno por persona? Sí. Ten. ¿Nos quieres explicar de tu stand? No nos regaló nada, así que no van a salir en el video. Los borrachos siempre salen. Siempre hay borrachos. Siempre, ¿verdad? Siempre. A huevo, dice. Dice, no, ¿a qué vine? ¿Chupe gratis? Ay, chupe gratis. Pero, papá, ¿a dónde van? Ah, por favor. ¿A dónde van y qué es eso de en medio? Y bueno, ya estamos aquí, ¿en dónde estamos? Con Logitech. Ajá. Juego de Manejo. Ok, ya tiene más sentido. Ajá. Y está conectado a un PlayStation 3. A un PlayStation 3. Ah, los mejores tiempos van a ganar uno a diadema y al segundo mejor tiempo un teclado. No tienes un como premio más varonil. Yo así como que no tengo mucho pelo para la diadema. Bueno, una diadema... Ajá. ¿Eso? No, está, está padre, está padre. ¿O si no qué? Un mouse rosita. Ah, ¿ustedes son gamers? Sí. Aparte de Angry Birds, ¿qué juegan? Somos parte de un grupo femenil que se llama NecoSkill, que juega League of Legends. ¿Por qué siempre League of Legends? ¿Que no conocen otro juego? Generalmente nosotros jugamos a otro juego, pero League of Legends es un juego muy grande a nivel competitivo. Yo soy oro. ¿Oro qué? Uno. ¿Cómo se llama? No, porque es tu nivel de habilidad. O sea, puedes tú permanecer toda una temporada en oro, o en diamante, o en plata, o en bronce. Ok. No avanzas conforme el tiempo que le dediques. Más bien es tu habilidad en el juego. Ah, o sea, ¿puedo subir sin jugar nada? No. Ok. Ok, tú tienes que dedicarle tiempo. Sí, bastante. Ok. Ok. O sea, tu vida social está muerta. No. ¿No? ¿Por eso eres oro? No, porque yo llevo un año con el equipo, menos de un año. Ok, ok. Entonces podría decir que hasta que entré al equipo, realmente supe de qué iba el juego. Ok. Y fue cuando empecé a subir, fue cuando empecé a aprender. Pero no te me guste. Para nada. Relaja. Todas las que juegan en Nico's Legends son bien salvajes. No es cierto. Tu cara de te voy a golpear, güey. Sí, no conoces el juego. ¿Cómo no? Soy feeder, bien chido. Ajá. ¿Dónde te pueden stalkear? ¿Cuál es tu Facebook? La página de nuestro grupo de juegos se llama NecoSkill y mi fanpage es Nicole Wild. ¿Y su Game Center? Porque todos tienen su Game Center. Es el Gank de Gaming Lounge. ¿En? Está en la estación del metro o metrobús Chilpancingo. ¿No les cobran muy caro? No. ¿No les molestan mucho? No, de hecho es un gaming muy agradable. Eso de jugar en el metro está... Pero pues es igual lo que ustedes tienen. Beso a tus seguidores nuevos. ¿Te gusta el teclado? Muy chido. ¿Te gusta el teclado? Me gusta el teclado. Ajá. Me la quitaron. Si les gustó el video denle manita arriba, si no les gustó manita abajo Síganme en Twitter, síganme en Twitter, síganme en Facebook, síganme en YouTube, en Snapchat Estoy igual que en Twitter, es el mismo que en Twitter, clases de Snapchat por aquí Pero bueno, yo soy Gen, nos vemos en el próximo video Adiós